Hola amigos, mi nombre es Angélica Álvarez y me da mucho gusto saludarlos desde aquí. Estoy con Mari Quintero, quien nos va a platicar cuáles son los servicios con los que ella cuenta. Claro que sí, buenas tardes. Bueno, los servicios con los que contamos son aplicación de uñas, extensión de pestañas, micropigmentación para cejas y también para los ojos, medicamentos, manicure, pedicure, todos los servicios de estética también. Perfecto Mari, y ante esta contingencia platícanos cómo podemos obtener tus servicios, ¿vas a la casa o recibes en citas o cómo estás trabajando? Ahorita por la contingencia estamos trabajando mediante citas a puertas cerradas con solamente una clienta por cita para que no estén en contacto con otras personas y poder llevar a cabo las medidas de higiene y de seguridad. Ok, Mari, ¿nos puedes dar tus datos de contacto para que nosotros te llamemos y podamos agendar alguna cita? ¿Cuáles son? Claro que sí, sería vía WhatsApp al 777-273-4365 y con todo gusto los atendemos. Oye, Mari, platícanos también, bueno, pues de tu trabajo, se beneficia tu familia, ¿no? ¿Cómo está esta parte? Sí, bueno, pues con esta situación no podemos dejar de trabajar, no podemos parar nuestras actividades, puesto que esto es a lo que yo me dedico hace 18 años y de aquí depende al 100% mi familia. La manutención de la familia, no podemos dejar de trabajar con todas las medidas, pero siempre ofreciéndoles el mejor servicio para poder salir adelante y que esta crisis nos afecte lo menos posible esta contingencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Mari, por recibirnos aquí y ya saben que está esta buenísima opción con Mari, ya aparecieron en pantalla sus datos y bueno, pues muchas gracias, vamos a seguir viendo cómo trabajas, Mari. Sí, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!